El escritor español no lo soy porque no escribo en español. Yo soy escritor catalán, mi literatura pertenece a la literatura catalana, en la medida que la literatura es un arte que se define por su lengua. Así como la música o la pintura tiene un lenguaje directamente universal, por lo tanto sé que pertenezco a una literatura concreta que es la catalana, pero sé que escribo. Para el lector, y el lector es cualquier lector del mundo. Yo a veces me pregunto si yo estoy en los personajes que creo. No tengo una respuesta precisa, pero lo que sí que sé es que estoy un poco en todos los personajes, pero creo que donde estoy de verdad, donde estoy con todos mis cromosomas, es en el estilo. Es decir, en el uso literario de la lengua. Allí es donde me reconozco. Sobre lo que escribo, puedo ir lo lejos que quiera dependiendo de mi imaginación. Y habrá rastros de mí, es evidente que habrá rastros de mí. En cambio, esto lo he escrito yo de esta manera para crear una sensación o una sensación concreta en el lector. Y soy yo el que estoy. Alguna vez me han preguntado si para hacer un libro como Winter Journey, me he pasado mucho tiempo buscando documentación de lugares muy distintos de los míos habituales, o épocas también distintas, o obras literarias, musicales, pictóricas, o lo que sea, que aparecen en el libro. Bueno, en general, creo yo que el proceso de documentación de un novelista o de un narrador es un proceso muy delicado, muy importante, pero puede ser muy traidor. Cuando te documentas sobre un tema del que estás haciendo una novela, es porque este tema te interesa. Entonces, te documentas. Y como que el tema te interesa, te documentas todavía más. Y llega un momento, te vas convirtiendo en un especialista en el tema, y te vas olvidando que tú lo que tenías que hacer era escribir. Por lo tanto, he tenido que documentarme, evidentemente, pero no he tenido que morir en la documentación. Cuando me puse a escribir Viatja d'Ivern, Winter Journey, venía de tres novelas en las que por cada una de ellas pasé seis años para realizarla. Y acostumbrarme a la electricidad del cuentista me costó, me costó mucho. Y, seguramente, el hecho de que en el fondo soy novelista, creo yo, hizo que pronto me supiera a poco tener un cuento, otro cuento y otro cuento. Y que el novelista que llevo encima empezara a sugerirme. Oye, ¿por qué no relacionas? ¿Por qué no lo construyes todo como si fuera un todo complejo? Bueno, sí, pero es que estoy en el siglo XX, pero también en el XVIII. Bueno, ¿y qué? Me dice la voz. El reto que supone esto seguramente fue lo que me impulsó a, pues voy a mirar si lo consigo. Pero un día me di cuenta de que podía relacionar por un detalle un cuento con otro, que creara una telaraña de relaciones que se convirtiera en una especie de superestructura narrativa que va por encima de cada una de las historias. Mi intento es que el lector vaya siendo acompañado por una serie de ecos que recuerda de cuentos anteriores. Este libro es un libro que en cierto modo relata la desolación del viaje que es la vida. Y le llamo viaje de invierno y tengo en cuenta a Wilhelm Müller, el poeta sobre el que Schubert escribió a sus líderes, sobre los poemas de este señor, que habla de un viaje desolado de una persona que tiene un desencanto amoroso, está destrozado por dentro y se va, huye. Huye de él mismo, por lo tanto continúa con la misma pena en todo este viaje a través del invierno para dar la imagen de desolación. Entonces, si le he puesto este título, si el conjunto está amparado en esta idea schubertiana y Mülleriana del viaje invernal, es porque todos los cuentos muestran bastante desesperanza en la humanidad. Son cuentos desolados porque hablan de cómo es posible que seamos crueles con nosotros mismos, las personas crueles con las personas. Pues sí, esto se da, esto es posible. Lo cual no quiere decir que sea una persona pesimista, no lo soy. No creo que sea una persona triste, me parece que no. Pero soy realista porque nos damos cuenta de lo que continúa ocurriendo. Decimos, nunca más, nunca más una Shoah, bueno, y Ruanda, o antes Biafra. Y entonces pensamos, ¿hacia dónde va esta humanidad? Tengamos en cuenta que a medida que avanzamos en conocimiento, lo horroroso es que sigamos avanzando en crueldad y en falta de empatía. Esto es un grito de alerta, quizá. No es ser pesimista para quedar bien con yo qué sé, con no sé quién, sino es un grito de alerta, cuidado, cuidado que a la humanidad le cuesta mucho ser humana. Pero hay algo que quizá por un cierto idealismo que tengo, que me parece que puede ser una pequeña, no solución, pero sí un lenitivo para las personas, que sería esto, por ejemplo, no lo digo porque sea mi libro, sino el arte. Aquí tenemos un libro hecho con amor y esta oferta es una oferta artística, diríamos. Pero al lado de esto, mañana se publicará una novela, se publicará un libro de poesía y en este libro de poesía también habrá su amor. Y una persona hará una sonata para piano y otra persona cantará una canción. Y tenemos el arte como un lenitivo, no como una solución, pero sí como una especie de ayuda para la humanidad, para que la humanidad pueda entender que existe un futuro. A pesar de tanta crueldad, existe un futuro cuando hay gente que es capaz de hacer esto. El arte es un gesto de esperanza, el arte creo que es un gesto de esperanza. Y el arte es, creo, para que tenga valor, es algo que no sabemos, o yo al menos no sé acabarme de explicar. El arte tiene que tener algo de inefable para que continúe teniendo sentido y valor. Tiene que tener algo que no nos acabamos de explicar. Funciona, va, voy al museo y se me ensancha el corazón. Escucho una música y estoy mejor. Bueno, el arte tiene esto. Y no lo acabamos de saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!